Ueo iu, ueo iu, ueo iu, ueo iu, ui, 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 uuu Hace calor, hace calor, laisel era com differenta es mi canción Y que abras esa botella y bailamos por ella Y bajamos el amor y el amor Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesitación, una de paz y una de guerra Luce como vos y yo te quemaré lo mejor Luce como el vino, salada como el mar Luce a dar la boca, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Estaba esperando que ganes tu canción Y que ganes tu saboteo Y brindemos por ella Y arreglamos el amor en el mar Mi corazón, mi corazón es un músculo sano Pero necesitación, una de paz y una de guerra Luce como vos y yo te quemaré lo mejor Luce como vos y yo te quemaré lo mejor Luce como el vino, salada como el mar Luce a dar la boca, garganta profunda Sálvame de esta soledad ¡Woo! 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 ¡Woo!